hola y bienvenidos a watch mojo español yo soy g y hoy conoceremos las ocasiones en las que los personajes de esta larga franquicia de terror tomaron decisiones ilógicas generalmente con consecuencias mortales como veremos muchos ejemplos de esto te lo advertimos hay spoilers número 20 dina cambia de opinión saw 3d dina no puede hacer gran cosa en este escenario pues está sujeta al techo de una elaborada trampa de sierras con sus amantes brad y ryan enfrentándose debajo de ella lo único que tiene que hacer es conseguir que uno de ellos mate al otro para salvarse cuando parece que brad tiene el sartén por el mango ella dice que lo ama pero cuando ryan toma la ventaja dina cambia de parecer al ser tan indecisa con sus sentimientos revela su verdadera naturaleza si simplemente hubiera elegido a uno y se hubiera quedado con él habría tenido un mejor resultado en lugar de eso brad y ryan dejan de luchar y se limitan a dejarla morir número 19 no conseguir el antídoto en la primera secuela jigsaw atrapa un grupo de delincuentes convictos en una casa llena de un gas mortal su única esperanza es reunir jeringas y utilizar el antídoto por desgracia no logran conseguir todas pero nadie se acerca más que obvi encargado de entrar a un horno para recuperar un par de jeringas logra tomar la primera sin embargo al tirar de la segunda jala la cadena a la que está sujeta por lo que la puerta se cierra detrás de él y el horno se enciende si hubiera hecho un mejor análisis de la situación las cosas hubieran sido diferentes e incluso hubiera podido pasarles las jeringas por la ventanilla pero no número 18 no dispararle al asesino spiral las trampas resultan mortales para los policías de esta película pero la capitana garza pudo haber evitado terminar en una mientras la mayoría de los policías están distraídos en otra parte garza entra al almacén de pruebas de la comisaría una vez ahí es recibida por el asesino con una máscara de cerdo logra sacar su pistola y luego por qué no dispara en lugar de hacerlo intenta salir por una puerta cerrada y llamar a sus compañeros que ya no están lo que le permite al asesino desmayarla con granadas de humo hola captain garza i want to play game you can cover up corruption in your department never sticking your neck out for the innocent now the cover up will be on you sé lo de tenerse que cortar la espina dorsal suena difícil pero pudo haber evitado estar ahí desde un principio en lugar de eso termina llena de cera caliente número 17 no cubrir a john sal 6 y pensar que todo el dolor de la serie se hubiera podido evitar si john hubiera tenido un mejor seguro médico en un flashback nos enteramos de que john kramer encontró un tratamiento que pudo haber sido efectivo contra su cáncer sin embargo william easton y sus insensibles pólizas de seguro se lo impidieron claro william sólo estaba siguiendo las reglas pero sin darse cuenta llevó a john a convertirse en uno de los peores asesinos en serie de todos los tiempos unos años más tarde termina atrapado en su propio juego en el que su destino lo decide la afligida familia de otro hombre que había sido víctima de su insensibilidad obviamente no tienen piedad y termina inyectado con ácido fluorhídrico número 16 no identificar el antídoto jigsaw entendemos que las personas de este juego se nieguen a aceptar las vidas que quitaron sin darse cuenta pero cuando se trata de sus propias vidas debería ser una elección fácil al principio se encuentran con tres jeringas una con solución salina una llena de ácido y otra con el antídoto para el veneno en la sangre de carly cada una está marcada con un valor monetario y el antídoto tiene la cantidad exacta que carly robó antes de dejar morir a su víctima de un ataque de asma lo único que tiene que hacer es administrarlo pero su indecisión los pone a todos en peligro en lugar de dejar que todos se asfixien ryan va a lo seguro y le inyectan las tres jeringas los demás se salvan pero el ácido la mata a ella número 15 acercarse a billy software billy ya es bastante raro pero acercársele voluntariamente eso es algo que no lo haríamos ni locos mientras investiga una trampa en una escuela la gente del fbi lindsey pérez se encuentra con billy que tiene una grabadora en el cuello la grabación se dirige a ella lo que significa que su vida ya está en peligro en lugar de conseguir que un equipo la evalúe ignora su advertencia y se acerca para escuchar mejor lo que resulta ser una pésima decisión afortunadamente sobrevive pero era algo que se podía evitar fácilmente entendemos que billy se haya reído de ella número 14 gordon olvida la sierra la situación de adam y laurence es el tema principal de eso pues ambos están luchando por salvar sus vidas desgraciadamente armados únicamente con una sierra y un teléfono de un solo uso entran en pánico más tarde en la película laurence no puede alcanzar el teléfono y se rinde sin probar otras opciones el hecho de que no use la sierra para alcanzarlo es doloroso de ver sobre todo porque la usa en otro lugar sólo unos segundos después tampoco está claro porque a adam no le da este consejo e incluso aunque la hubieran olvidado por completo es triste que a laurence no se le ocurriera usar su camisa número 13 disparar jigsaw por muy retorcido e hipócrita que sea jigsaw técnicamente no aprueba la violencia así que no sabemos por qué anna piensa que ganar el juego significa matar a ryan al final de la película jigsaw se encuentra con los dos últimos jugadores les enseña una escopeta y les dice que es la llave de su libertad por supuesto anna no se lo toma literalmente y quiere utilizarla contra ryan ryan suplica por su vida y cuando menos lo espera anna dispara desgraciadamente para ella el arma funciona al revés la intuición de ryan resulta ser correcta ya que la llave de sus grilletes estaba en el cartucho de la escopeta ahora destruido anna no sólo muere sino que también condena a ryan al dejarlo indefenso número 12 crear sus propias reglas por muchos cómplices que tenga jigsaw pocos adoptan su afición por el juego limpio este es el caso de amanda junk que sólo puede culparse a sí misma de su destino mientras que john siempre les da a sus víctimas la posibilidad de escapar amanda les tiende trampas imposibles a gente como troll y carrie por lo que su maestro la pone a prueba una vez más sólo que esta vez no es tan afortunada está siendo chantajeada por mark hoffman pero amanda se deja vencer por sus inseguridades y le dispara a lynn dunlon lo que no sabe es que jeff es el esposo de lynn y llega a tiempo para devolverle el favor en estas películas cosechas lo que siembras número 11 obstinado saw 2 al igual que amanda la prueba del detective matthews consiste simplemente en resistirse a sus impulsos más bajos cuando su equipo localiza john kramer se enteran de que hay una prueba activa en otro lugar y daniel el hijo de matthews es uno de los participantes a cambio de la seguridad de daniel lo único que tiene que hacer matthews es quedarse quieto y hablar con john por mucho que quieras sacarle la información a golpes por desgracia eso es exactamente lo que hace ya que john finge estar dispuesto a llevarlo con daniel mientras tanto los demás descubren no sólo que el juego no es en vivo sino que daniel está bien en una caja fuerte a unos metros de distancia en lugar de su hijo matthews es quien termina siendo la víctima lo que lo lleva finalmente a morir número 10 ryan abre una puerta que dice sin salida jigsaw ryan está encerrado con mitch y anna en uno de los edificios trampa de jigsaw intenta utilizar una salida para escapar y su pierna termina atrapada en un dispositivo con varios cables aunque intentar abrir una puerta no es en sí una mala idea la elección de ryan de abrir una que dice sin salida pues es muy cuestionable esto resulta especialmente molesto si tomamos en cuenta que a estas alturas ryan ya sabe perfectamente lo letales que son los juegos de jigsaw su incapacidad para recordarle a anna la naturaleza de estas trampas es lo que finalmente sella su destino y que no sepa seguir instrucciones básicas es todavía más frustrante los castigos de jigsaw consisten en enseñarles lecciones a las personas y ryan demuestra los peligros de no aprender nada número 9 nunca a trabajar juntos zapat y en chusina y acto de situación y un montón de instintos will tell you to do one thing what i implore you to do the opposite let the games begin 5 personas son puestas a prueba en una serie de trampas en sa5 por desgracia cada uno se defiende a sí mismo cuando están atados juntos en lugar de intentar utilizar una llave para liberar a todos extrañamente pasan por alto el hecho de que en las zonas seguras de otra habitación caben varias personas lo que incrementa innecesariamente las muertes al final estos movimientos y reflexivos sólo significan que sus pruebas finales que implican conmociones y sacrificios serán aún más difíciles todos estos errores son aún más imperdonables porque jigsaw les dice desde el principio que se les castiga específicamente por acciones egoístas todas las trampas hubieran sido sorprendentemente fáciles y tan sólo hubieran trabajado juntos número 8 jeff tarda demasiado saw 3 jeff se ve obligado a presenciar una serie de trampas que giran en torno a la muerte de su hijo y el proceso judicial consecuente al principio duda en ayudar a las personas a las que culpa de lo que sucedió aunque estas emociones encontradas tienen sentido su inevitable cambio para ayudar a todos hace que sus retrasos sean frustrantemente contraproducentes que intente avergonzar a cada persona también es bastante inútil dado lo grave que ya es su situación al tardar tanto la mayoría de la gente ya no tiene salvación cuando decide ayudar todas sus torpes selecciones acaban perjudicándolo y consolidan sus pruebas como una de las más difíciles de ver de la franquicia número 7 rey quiere salvar a todos software cuando el agente rey se convirtió en protagonista de software ya había desempeñado un papel secundario contra jigsaw en dos películas anteriores lo puso a prueba en esta entrega diciéndole que su necesidad de salvar a los demás iba demasiado lejos a pesar de estas advertencias rigg intentó ayudar a brenda y así de fácil acabó activando temporizadores que pudieron haberse evitado dadas las insinuaciones de chico pudo haber examinado mejor la situación de haberse dado cuenta de todo rick ya había perjudicado a sus compañeros en sa2 por ser imprudente y aún así corrió hacia su prueba final dos películas después número 6 tenderle una trampa a jigsaw hay que reconocer que mark huffman hace bastante bien de jigsaw pero pudo haber evitado sufrir tanto e involucrarse antes de los acontecimientos de las películas la hermana de huffman es asesinada por su novio set que finalmente queda en libertad por un tecnicismo sediento de venganza diseña una trampa similar a la de jigsaw solo que aunque sed se mutile nada le garantiza su libertad y termina siendo víctima del péndulo entendemos que huffman no quiera parecer sospechoso del asesinato de sed pero pudo haberlo hecho de una forma mucho menos elaborada en lugar de eso se gana la atención del verdadero jigsaw que lo chantajea para que participe en su proyecto lo que lo lleva a su fin número 5 goss ve por la mirilla sa2 en esta sangrienta secuela un grupo de desconocidos se despiertan en una habitación y se dan cuenta de que fueron envenenados comprensiblemente angustiado e impulsado por el pánico xavier se empeña en utilizar una llave en la puerta a pesar de que una nota le dice explícitamente que no lo haga esta idea ya es arriesgada teniendo en cuenta la advertencia pero que goss ponga el ojo en la mirilla al mismo tiempo es francamente tonto además a pesar de que todos mencionan que hay ruidos extraños detrás de la puerta goss los ignora aunque xavier es quien activa la trampa el plan de goss de apoyarlo es el peor error de todos número 4 matar a jigsaw sal 3 esta es una mala razón por varias razones en primer lugar matar a la estrella de la franquicia obliga a los guionistas a recurrir a flashbacks para traerlo de vuelta en las secuelas pero también tiene consecuencias desastrosas para el autor jeff dalon a pesar de que todo el juego pone a prueba su capacidad para perdonar a los implicados en la muerte accidental de su hijo jeff sigue pensando que es buena idea vengarse de jigsaw al matar a john activa el collar en el cuello de lynn y muere aunque su esposa ya había recibido un disparo jeff impide que reciba atención médica y ahora ya no saben dónde está su hija corbett mientras que la niña es rescatada jeff no tiene tanta suerte número 3 fingir ser un sobreviviente si algo aprendió mark huffman es a no fabricar trampas al estilo jigsaw por desgracia parece que a bobby dagan le habría venido bien su consejo mientras ve la historia de un sobreviviente en televisión a bobby se le ocurre la idea de fingir que estuvo en una trampa y convertir su historia en fama y fortuna su plan funciona pero también atrae la atención de jigsaw como resultado bobby termina en una de estas trampas en la que su publicista su abogado y su manager conspiradores son asesinados al final debe pasar por la trampa a la que supuestamente había sobrevivido para salvar a su esposa la única persona cercana a él que no sabía la verdad fracasa y ella se quema viva delante de él número 2 peter no escucha la cinta completa saw 5 peter stram persigue a jigsaw durante algún tiempo e incluso sobrevive a una trampa en su búsqueda de la verdad cuando encuentra un ataúd de cristal en una habitación reproduce una cinta que da un argumento convincente para entrar al contenedor sin embargo peter detiene la cinta a mitad de la frase para esconderse y obliga al siniestro detective huffman a entrar en el ataúd al actuar sin toda la información sella su propio destino el hecho de que no termine la cinta es bastante decepcionante a pesar de la comprensible desconfianza de peter hacia huffman lamentablemente pierde por no saber seguir instrucciones aún no terminamos pero ya casi no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes seguramente te van a gustar ahora sí vayamos al final número 1 arison mete las dos manos en la caja saw 2 desde el principio de su encarcelamiento en saw 2 arison mantiene una actitud sensata al explorar la casa tras debilitarse por haber respirado el veneno durante horas encuentra una caja con un antídoto sin embargo ignora una pequeña cinta y accidentalmente derrama el líquido de la jeringa con una mano atrapada en las cuchillas no está claro por qué no intenta liberarse con la otra su decisión de meter la otra mano en la caja es tan tonta hasta el punto de ser fatal entendemos que esté aturdida pero su solución para uno de los acertijos más fáciles de la serie es dolorosamente inútil y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español escucha el video de WatchMojo Español